El tren interoceánico de México, que va desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca, tendrá un competidor no solamente en el Centenario Canal de Panamá, sino que ahora también se está planificando la construcción del ferrocarril del Istmo de Honduras. Y es que debido a la saturación y los inconvenientes en los niveles de agua que ha tenido la ruta panameña, la obra mexicana se va forjando como una buena alternativa para el traslado de mercancías desde el Océano Atlántico al Pacífico y viceversa. Como parte del aumento de los trenes de pasajeros impulsados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el ferrocarril del Istmo tendrá conexión con el tren Maya, tanto en la modalidad de pasajeros como de transporte de productos. Expertos señalaron que los proyectos de los trenes de pasajeros también tienen que transportar mercancías para que sean rentables. El ferrocarril del Istmo de Honduras es hoy en día el proyecto más grande en la historia de dicho país, por lo que despertó un interés prioritario en el desarrollo logístico del país, así como en el traslado de mercancías en todo Centroamérica. Se estima que el tren hondureño traslade mercancías desde Puerto Cortés al Puerto Seco y tenga 90 kilómetros de longitud en ese tramo, según con la información dada a conocer por el propio gobierno de Honduras. La estrategia es empezar construcción del tranvía en el Puerto Cortés, Puerto Castilla y San Lorenzo. La presidente Xiomara Castro se comprometió a conectar Catacamas y Danlí para el impulso del comercio, así como el desarrollo y la conectividad que, a su criterio, se ha perdido desde hace años. A pesar de que en julio del año pasado, 2023, fue presentada una versión temprana del ferrocarril del Istmo de Honduras, el cual contará con una extensión de 600 kilómetros de Puerto Castilla hasta Ampala. El proyecto tendría un costo de 20 mil millones de dólares y tomaría 10 años en construirse. Por otra parte, aunque con algunas modificaciones y contratiempos avanza el proyecto de construcción de la estación del tren interoceánico dentro del municipio de Moloacán. La obra se lleva a cabo en la localidad de Tlacuilolapán, en donde la empresa a cargo ya realizó excavaciones para la construcción de las bases. Sin embargo, surgieron modificaciones al proyecto, los cuales quedarían listas este mismo miércoles, dando así continuidad a la obra. Además de la estación será construido un andén, será pavimentado un tramo de la calle donde el inmueble se situará. Hay que mencionar que con la construcción de este inmueble, los trabajos de rehabilitación de las vías férreas quedarían prácticamente listos dentro del municipio de Moloacán, y es que aún se llevan a cabo pequeños trabajos de mejoras al terreno a través de aplicación de relleno y colocación de algunos durmientes. La construcción del tren interoceánico aquí, precisamente en esta localidad de Tlacuilolapán, este proyecto con el que básicamente concluiría la rehabilitación y que dará forma prácticamente el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Pues ha tenido algunos contratiempos, han habido modificaciones a los proyectos y de acuerdo a los datos que hemos logrado recabar, pues precisamente se espera modificación al proyecto, a los planos. Estos podrían quedar concluidos el día de hoy, ahí ustedes lo pueden observar, ya se ha ido. La excavación. Para pues colocar los cimientos, las bases de lo que será la estación del tren interoceánico aquí en este municipio de Moloacán, justamente en la localidad de Tlacuilolapán. En este lugar pues se va a construir un andén. Este tramo de la calle que se conecta con, valga la redundancia, el tramo carretero Cuychapa-Tlacuilolapán va a ser pavimentado, se van a construir guarniciones y banquetas, pues evidentemente la estación de este lado. Dentro del municipio fueron rehabilitados 16 kilómetros de vías, se construyeron nueve puentes, 55 familias fueron reubicadas al estar dentro del derecho de vías. En dos ocasiones el tren ha realizado recorridos en el municipio. En este estado presente el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, quien ha saludado a la población. ¡Praiezan, repelizan! ¡Presidentes, repelizan! ¡Mompad por ahí, échale a la mano a la comunidad del chama! ¡Vamos, Matinito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!